Ahí vienen los brodés, eh, ahí vienen los brodés, ahí vienen los brodés, pa' acabar con los maleantes y los ladrones, ahí vienen los brodés, tan tontan los días del criminal, del asaltante, ahí vienen los brodés, se juntaron Charlie y Duarte, ellos si van a sumarle, ah, y con salsa, ja, ja, mi china, escucha mami, escucha. Si es que tu jefe te acosa, o quien te debe ese fumo, y cuando vas a denunciarlo, no te prestan atención, mira, por eso hay otro caso, solo tienes que acercarte a la agencia de detectives Charlie y Duarte, ellos si van a ayudarte. Aquí vienen los brodés, también del negro Wilson y la bella Carmencita, aquí vienen los brodés, él es la voz de la calle, ella belleza intuitiva, aquí vienen los brodés, ya tú sabes, ya tú sabes, dónde vamos a celebrarle. Aquí vienen los brodés, allá acostado en el billar, del chato vinagueré, eh, llegaron los brodés, Wilson avisa a la comisaría, abre que voy. Hoy en la calle está bien dura, no se puede caminar, los muchachos en el barrio bendito, ya no pueden vacilar, por eso llegan los brodés, pa' acabar con esta vaina. Y tumbarse a todo aquel que se cree, mira, Pedro Navarro, en la escuela se conocieron Charlie, Salsa y el colorado, el tiempo y las circunstancias, quien de nuevo los ha juntado. Ten cuidado con Corcuera, él te conoce de la escuela, más te conoce Paola, Charlie, oye que hembra más buena. Te están buscando, ahí. Te están buscando, ahí. Sígueme, 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 sígueme. Aquí vienen los brodés, para que cumbala 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 cumvita. Aquí vienen los brodés, esto es salsa de barrio pa' que goce ahí en la esquina. Aquí vienen los brodés. Se juntaron los brothers para hacer historia En el Callao, en San Juan, del Rima hasta la victoria En Balac, Pili, Kupain, ya tú sabes cómo gozo En el Loro, se han juntado Willy Rivera y el Ocio